Yo soy jubilado y realmente este año me ha impactado muchísimo el aumento del gas. Tal y así que hubiese preferido haber tenido gas envasado y no gas natural. El año pasado pagaba 200 pesos, este año pagó 2.000 pesos. Y era este aumento que quieren hacer, yo la verdad que no entiendo mucho. O sea, cobrar un retroactivo de algo que ya pagamos me parece excesivo. Ahora yo pregunto, si yo pago el gas, esta es la pregunta mía del millón. ¿Por qué yo tengo que pagar si el dólar aumenta? Si yo no vivo del dólar. Es que aumenta el dólar y bueno, son los señores que tienen que pagar la deuda. Los nicolinos y los argentinos no debemos pagar una deuda que ya me han pagado y querido. Me llamo Josefa, soy del barrio Pesci. Me parece que lo que está haciendo el gobierno con todo, no solamente con el aumento del gas, es terrible. Que se tendría que fijar un poco más de lo que está haciendo y que el aumento de gas a Cargoil se está necesitando de pagar lo que tiene que pagar. Estoy consumiendo menos porque me estoy prohibiendo de todo. Estoy pagando dos veces más de lo que he pagado y no me vino la bolita ahora. Así que no sé lo que me va a llegar. Que todo lo que estamos pasando, nunca pensaba que no los mienta más. Que se fije un poco, que somos seres humanos, que los tiene que atender un poco mejor. Últimamente los impuestos están viniendo muy excesivos. A nosotros nos vino 4.000 pesos. Pagábamos 600 pesos el consumo. No es que me está viniendo tanto a comparación de otras personas. De 1.200 que pagué me vino 1.600. Pero hay gente que la está pasando peor que yo. Bueno, a mí me afecta mucho porque la actividad mía, yo manejo, tengo un remis. Y por ende afecta directamente a los costos fijos. Bueno, todavía no me llegó. No me llegó el tema de... Si hay un aumento considerable con respecto al anterior. Y no me llegó la factura de las 24 cuotas, todavía no me llegó. Pero es algo inadmisible. Pero bueno, con este gobierno se puede esperar cualquier cosa. El tema está de cómo reaccionamos como sociedad ante este embate del gobierno con respecto a eso. La boleta anterior 5.800 y ahora 7.000. Así que no sé, vamos a tratar de anularlo o de volver a las garrafas porque no se puede así, no se puede pagar. Lo mismo y menos porque digamos la del invierno sería la que ya pasó y la de 5.700 que pensamos que era la más fuerte y ahora vino más. Y no gastamos más, un calefactor, no es que tenemos cinco calefactores, un calefactor, la cocina, el calefón, nada más. Mirá, a mí personalmente, el barrio en el cual vivo, hace poco conectaron la red de gas. Yo todavía soy usuaria de garrafas que también subieron y bastante, sobre todo cuando te las envían a domicilio y todo eso. Y bueno, por dicho de mis vecinos y de mucha gente conocida, se está haciendo bastante cuesta arriba el hecho de pagar, de asumir, de afrontar el gasto de las boletas de gas. Sobre todo si te mandan el chiste de pagarla en dos veces, o sea, convengamos que los sueldos quedaron demasiado postergados a comparación de lo que han subido las tarifas. Porque no es solamente el gas, ¿no? Tenemos la luz, los alimentos que son diarios, los alimentos es impresionante lo que han subido. Entonces, si fuera solamente el gas, no nos quejaríamos. Hay personas que afectan y hay personas que no las afectan. En el caso mío me afectan. Hay gente que gana mucho, mucho menos que yo. A mí me afectan indirectamente. ¿Qué quiero decir indirectamente? Que yo lo podría pagar. Pero yo estoy en contra de lo que está haciendo el presidente, que me ponga una ley que no pasa por el Senado, por la Cámara de Diputados, y que pagar un aumento de una empresa que le fue mal. Entonces, si vamos a pagar un dólar que es 40 pesos, que es 38 pesos, ¿qué pasa mañana o pasado si el dólar aumenta? ¿Vamos a tener que seguir pagando a nosotros? En todo caso, sí, así. Bueno, yo lo acepto, pero también que me dé el 35% que me está robando como jubilado. Porque yo soy el que estoy perdiendo. Creo que completamente institucional.